No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que se llama Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto Dígale que yo siempre la amaré Y que nunca la olvide Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Y el sol Ay, me calienta Y estoy muy solo aquí Ay, no sé a dónde fue Por favor, dígame usted Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche Cada noche la abrazaba Y la abrazaba junto a mí Y la cubría de besos Ay, y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la amaré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Y ya ni el sol Y me calienta Y estoy muy solo aquí Ay, no sé a dónde fue Por favor, dígame usted Oh, dígame usted Música 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 Gracias por ver el video.